y tienen los medios de comunicación de la presa internacional la prueba más contundente del estado fallido que estamos viviendo en Michoacán mientras que el gobernador dice que todos los circuncultores tienen seguridad con la guardia civil el criminal César Sepúlveda Arellano se ha dado la tarea de tumbar las huertas de todos aquellos que no están pagándole la cuota no solo les ha subido el precio no solo les ha robado no solo les ha cobrado billones de pesos por la cuota y por el piso no solo ha asesinado a trabajadores sino hoy está tumbando las huertas y dice todavía en el cinismo que el gobernador le está cobrando el 50% de la cuota por eso tiene que cobrar señores de las fiscalías que están esperando hay oficios hay delitos por oficio y este es uno de ellos tiene la obligación de trabajar ya antes de un levantamiento armado en contra de estos criminales no solo la